Precisamente ahora que tú ya te has seguido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénseme, miénteme En un beso que parecía de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme, necesito creerte Por favor miénteme, necesito creerte Por favor miénteme, necesito creerte Miénteme como siempre Miénteme como siempre Necesito creerte, conféseme en que me confieso que parezca de amor. Necesito creerte en que me confieso que parezca de amor. Necesito creerte en que me confieso que parezca de amor. Necesito creerte en que me confieso que parezca de amor. Necesito creerte en que me confieso que parezca de amor.